¿Y en dónde están los 43 de Ayotzinapa? En el pasado nos quisieron engañar. Primero nos dijeron que los cuerpos incinerados de todos los estudiantes estaban en el basurero de Cocula. Después simularon encontrar sus restos dentro de bolsas de basura en el río San Juan. Manipularon la investigación, ocultaron lo que realmente pasó y a todo eso le llamaron verdad histórica. La Comisión de la Verdad de Ayotzinapa cumple más de tres años de haber iniciado y liderado una búsqueda incansable. A la fecha se han realizado más de 100 acciones de búsqueda en siete municipios diferentes y se ha logrado identificar sitios clave para seguir buscando.